Un habitante del barrio Brisas del Oriente, en inmediaciones al barrio Kennedy, hace más de dos años se encuentra con una problemática por rebosamiento de aguas negras en su vivienda y en la de 10 familias más en la zona. Sucede que la problemática es un pozo que está ahí, que no da la capacidad para cuando llueve duro, el pozo no da la capacidad y el agua se viene por encima del bordillo y coge toda la erosión que usted ve allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que agua, por favor, se persone de las cosas, venga, que nos haga una visita para que se dé cuenta de la incomodidad que uno vive acá, que el agua se está viniendo ya por debajo de la casa que está allá, esa casa que está allá está deteriorada por debajo, está rota y el agua de aguas negras se está viniendo por ese lado. En las imágenes se observan las condiciones en las que se encuentra su casa, las suertes lluvias han ocasionado que el alcantarillado se rebose y las aguas negras caigan a su recinto, al igual que la tierra que produce los deslizamientos. Necesitamos que, por favor, ese pozo que se convierta en una canal de cantarilla, como ellos dicen, una rejilla en tubería, para que esto funcione bien y que de allá le pongan una tubería que dé la capacidad aquí a la otra rejilla que está abajo. Este adulto mayor vive junto a su esposa y hace un llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que estudie en su casa y resalta que estuvo dando a conocer su caso, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.